El secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, dijo que luego del asesinato de Enrique Hernández, candidato a la presidencia municipal de Yurecuaro, se han intensificado los operativos de seguridad. Pero en la mesa política se analizará qué paso habrá de seguir. Ya desde ese día tiene un operativo especial, pero con anterioridad también lo estaba realizando. Sin embargo, quizás hoy mismo en la tarde, probablemente en la mesa política y de gobernabilidad, se den algunos avances de los operativos que se están realizando y ahí recibamos algunas propuestas para ver qué paso sigue a efecto de mantener la seguridad que se había tenido con anterioridad a este lamentable hecho, que sí es muy reprobable y es un crimen de alto impacto. Sin embargo, esto no puede parar el proceso electoral en Michoacán. Para ello, continuará privilegiando el diálogo con los directivos de los órganos electorales e institutos políticos para continuar con el proceso político. Y vamos a continuar platicando con los directivos de los partidos políticos, con los órganos electorales, para seguir adelante con el proceso que a todos los michoacanos nos interesa y que a todos nos conviene que salga bien. Y que, si bien es cierto, ocurrió este hecho hace tres días, pues también es cierto que anteriormente a eso las campañas iban trabajándose de manera normal, el proceso marcha en un camino natural, de tal suerte que vamos a brincar esto, vamos a dejarle a la autoridad competente para que investigue los hechos delictivos y nosotros a lo que sigue. Esparza Cortina especificó que la mesa política no es del gobierno, sino ha sido construida con la participación de todos los actores del actual proceso. Esa mesa política y de gobernabilidad no es una mesa del gobierno, claro que no. Es una mesa que hemos venido construyendo partidos, órganos electorales y gobierno. Si bien es cierto que surgió a iniciativa de la Secretaría de Gobierno, también es cierto que la construcción de esa mesa se ha dado con la participación de todos los actores políticos que en ella intervenimos y a todos, a los partidos, a los órganos electorales, al gobierno y seguramente a la sociedad michoacana, nos interesa y nos conviene que la elección salga normal, bien, confiable, creíble, como ya lo he dicho y ahora lo repito. De tal suerte que en ese tenor estamos trabajando y vamos a ver qué acuerdos tenemos para la mesa de hoy a las 5 de la tarde, a la cual están invitados todos ustedes. Muchas gracias. Informo para Noticiero Nuestra Visión, Patricia Torres.